¿Cómo no recordar a la tierna Elif, esa pequeña niña que se robó el corazón de más de uno gracias a la telenovela turca del mismo nombre? Isabela Damla Güvenilir es la niña que dio vida a Elif. En la actualidad Isabela tiene 13 años, por lo que ya pasaron más de 8 años desde que interpretó por primera vez a Elif. Es por eso que en este video te cuento qué pasó con la vida de esta talentosa actriz infantil. Isabela inició su carrera de actriz con tan solo 5 años. Todo comenzó a inicios de 2014, cuando su familia viajó a Estambul para celebrar la boda de su tío. Fue en ese momento que uno de los invitados, el cual era productor, notó los rasgos angelicales de la pequeña Isabela y le propuso ser la protagonista de su nuevo proyecto. Por lo que sus padres tuvieron que tomar la decisión si aceptar o no esta propuesta, ya que ellos nunca habían soñado con ese camino para su hija. Pero luego de pensarlo, ambos decidieron aprovechar esa oportunidad y fue así que se mudaron de Estados Unidos a Estambul para embarcarse en esta aventura. En septiembre de 2014, una nueva producción turca comenzaría a transmitirse en la cadena televisiva turca Canal 7. Estamos hablando de Elif, serie turca que cuenta la historia de Elif, una pequeña niña que es fruto del amor entre Melek, la sirvienta de la familia Emiroglu, y Kenan, el heredero de los Emiroglu. Debido a la diferencia de clases sociales, la matriarca de los Emiroglu decide separarlos al enterarse del embarazo de Melek, y es así que con el tiempo nació Elif. Su padre se casó con otra mujer, mientras que su madre empieza una relación con Beisel, un hombre déspota y peligroso que quiere vender a Elif. La serie gustó tanto al público que tuvo 940 episodios distribuidos en cinco temporadas, culminando en junio de 2019, cuando nuestra pequeña Isabela cumplió 10 años de edad. La serie fue vendida a más de 50 países alrededor del mundo, como Estados Unidos, países de Latinoamérica e Indonesia, y en todos estos tuvo gran audiencia, provocando así que Isabela se hiciera famosa a nivel mundial. Pero luego de tantos años, viendo a Isabela actuar como Elif, muchos pensaron que la serie nunca iba a culminar, y decidieron dejarla a medio camino, perdiendo así el rastro de la pequeña Isabela. Pero lo que muy pocos saben, es que solo cinco meses después de terminado el rodaje de la serie Elif, es decir, en noviembre de 2019, Isabela regresó a las pantallas turcas protagonizando la nueva serie de drama Bahar y Beklerken, la cual es también conocida como Esperando a la Primavera o Luz de Esperanza, serie que cuenta la historia de Bahar, una niña que vive de manera infeliz, e ignora que la familia con la que vive no son sus verdaderos padres, ya que fue separada de sus padres Omer e Ipek desde muy pequeña por la ambición de sus familiares. Además de que ellos creen que su hija lleva 12 años en el cementerio, pero por azares del destino, madre e hija vuelven a encontrarse y forman un fuerte vínculo sin saber su verdadero lazo de sangre. La serie ya ha sido vendida a más de 20 países en todo el mundo, generando gran expectativa entre los fanáticos de los dramas turcos. Cuenta con la sorprendente cantidad de 164 episodios, los cuales fueron emitidos en solo dos temporadas, además de que gracias a esta, Isabela ha vuelto a compartir set con el actor Fatih Ayhan, quien fue el que interpretó a Mahir en Elif. En estos últimos meses, se ha estado escuchando el rumor de que Isabela estaría pensando en retirarse de las pantallas turcas porque está cansada de la actuación. Según las propias palabras de Yurda Nur, la madre de Isabela, a ella le gustaría que su hija siguiera actuando mientras ella quiera. Además de que propuestas no le faltan, pero es un trabajo que exige demasiado tiempo. Y pese a la pronta incorporación de Isabela al mundo artístico, sus padres tenían muy claro que la prioridad eran los estudios de Isabela, por lo que hicieron lo posible para que las horas que pasa grabando en el set no coincidan con su horario escolar. Y su jornada laboral es reducida al mínimo imprescindible. Isabela se esfuerza mucho en los estudios porque una de sus metas es estudiar arquitectura de interiores en la universidad. Según las palabras que la propia Isabela mencionó en una entrevista, a ella le encantaría seguir actuando en el futuro. Y pese a que en su primer trabajo no era realmente consciente de lo que estaba haciendo, dada su corta edad, en la actualidad ella cuenta con mucha experiencia, pero sí le gustaría cambiar de género, como ser parte de una comedia. Y si en algún momento su plan principal fracasa, su segunda opción tampoco se aleja mucho de los sets de rodaje, ya que le encantaría ser directora. Además mencionó que la fama no le asusta, sino todo lo contrario, a Isabela le pone muy feliz ser reconocida por los fans, sobre todo si es fuera de su país. Isabela también es youtuber, su canal cuenta con 200.000 suscriptores y en sus videos cuenta sus rutinas escolares, hace retos con su familia y amigos y graba sus viajes. Lo que está claro es que esta actriz de 13 años ha nacido para estar delante de las cámaras y le espera un futuro de lo más prometedor, sobre todo porque ella tiene las cosas claras, no quiere ser encasillada en un solo papel como el que tuvo en el if, y además sabe que el mundo del entretenimiento no se limita a estar solo delante de las pantallas, por lo que con el paso de los años y mientras se haga adulta, sabemos que nos sorprenderá de una u otra manera con su gran carrera en televisión. En la actualidad, Isabela se viene preparando para un nuevo proyecto de nombre Gosyaslari, producido por Yeshil Yapín, empresa que produjo el if. Y este fue el video de hoy, cuéntanos en los comentarios qué opinas tú de la bella y tierna Isabela Damla Gyuvenilir. Si te gustó el video no olvides regalarnos un like. Antes de irme te invito a ver este otro video donde te cuento qué pasó con Turna, la pequeña niña de madre. Muchas gracias por vernos, me despido hasta un próximo video de tu canal Notinovelas.